Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, dedicamos nuestra constelación de amor al Padre eterno y vamos a pedirle hoy que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina. Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina que nos despierte y nos constituya como hijos tuyos. Le citamos la consigna de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi beatitud, de mi plenitud, de mi felicidad y el sostén de todos los sufrimientos posibles, el centro convergente de mi existencia unificada y la cima desde donde brota y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Esta es la consigna de los buscadores espirituales. Lo fundamental es una experiencia mística de la paternidad divina. Experimentar a Dios como papá. Que esta verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, la verdad de la afiliación divina es la verdad central del cristianismo. Dios es nuestro Padre y nos ama y por eso nos ha enviado a su Hijo. Nos ha enviado el don y el fable del Espíritu Santo. Por eso ha constituido un nuevo pueblo, la Iglesia. Nos ha dado a María Santísima. Toda la economía de la salvación está orientada a nuestra santificación y a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Es mi verdad esencial. Es mi verdad eterna. Es la verdad que constituye mi identidad antropológica fundamental. Es mi verdad sustancia. Pero esa verdad yo mismo percibo y me doy cuenta que tiene poca incidencia en mi vida. Y por eso pido, pido el don inefable del Espíritu Santo que me haga testigo de esa verdad para que esa verdad tenga incidencia en mi vida. La primera incidencia es una vida de santidad. Las tres grandes virtudes teologales llegan a la enésima potencia. La fe, la esperanza, el amor. Señor, vivimos en una alegría permanente. Danzamos la vida de alegría, la paz, la confianza en Dios, la seguridad y el poder. Pero yo percibo que nada de eso hay en mí. Luego, mi verdad más profunda tiene poquísima incidencia en mi vida. Peco, me enojo, hago daño, no estoy conectado. Señor, date prisa y acelera la hora, la hora de la iluminación. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. La Biblia ilumina tu vida. Hoy lunes tenemos el Salmo 44, verso 9, que dice En Dios nos gloriábamos a diario celebrando su nombre sin cesar. Está hablando del pasado. En Dios nos gloriábamos a diario celebrando su nombre sin cesar. Es posible que este Salmo haya sido escrito en la experiencia del destillero, recordando la experiencia de adoración del culto a Dios Padre, a Dios Padre, en la sinagoga, en el templo sagrado del pueblo de Israel. Pero es un recuerdo que tiene incidencia en el presente. Hay que seguir glorificando a Dios, gloriándose a Dios, celebrando su nombre sin cesar. El servicio a Dios, la entrega a Dios, vivir la palabra de Dios, debe ser algo permanente. En el exilio, en la patria, en la prisión, en la alegría, en el sufrimiento, siempre mantenernos en la palabra de Dios. Siempre mantenernos en la voluntad del Padre. Repito, según el texto, está en pasado, en Dios nos gloriábamos a diario, nos gloriábamos en el pasado, celebrando tu nombre sin cesar. Repito, es un pasado que recordamos, pero que tiene incidencia en el presente. El pasado nuestro de la Pascua de Cristo, de su resurrección, es un pasado que tiene incidencia, es un pasado que se hace presente cada vez, por ejemplo, que celebramos la Eucaristía. Y yo insisto, hermanos y hermanas, en que siempre debemos estar en la presencia de Dios, en que siempre debemos hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos en nuestra patria, disfrutando de la libertad, o cuando hemos sido exiliados en una situación de esclavitud, de prisión, de persecución, de muerte, siempre adorar a Dios, siempre mantenernos en su palabra. Como dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La aflicción, la espada, el dolor, el sufrimiento. Y precisamente por eso, en la consigna de los buscadores espirituales, hemos dicho que la experiencia mística de la paternidad divina sea el sostén, el sostén de todos los sufrimientos posibles. El sostén de todos los sufrimientos posibles, la persecución, la aflicción, el hambre, la desnudez, la flagelación, la coronación de espina, la tortura, el sostén de todos los sufrimientos posibles, y sufrir en el amor como Jesús, y sufrir en la paciencia como Jesús, y sufrir en la paz como Jesús, nada de odio contra aquel o aquellos que me infligen daño, nada de odio, más bien el perdón como Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuán sublime es Jesús. Oh Maestro bueno, que aprendamos día y noche de ti, de tu amor, de tu paciencia, de tu perdón. Adoremos a Jesús con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hacemos hermanos y hermanas nuestra letanía de la constelación de amor dedicada al Padre Eterno y les pedimos, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de los doce apóstoles de Jesucristo y de San Pablo Apóstol, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Todomingo de Guzmán, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petril, China, San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, de San Moisés y San Elías, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, San José, de nuestras constelaciones de amor, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Esos frutosos el... No. No. Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Amén. Amén. Amén.